En entrevista con Enlace Radio 6AM estuvo el ahora candidato a la Alcaldía de Barranca Bermeja, Álvaro Pérez, quien habló acerca de sus convicciones para estas elecciones. Hay gente que se molesta con mi presencia y hay otros que se molestan con mi ausencia y tenerlos contentos a los dos sectores es como complicado. Entonces uno finalmente le hace caso a las convicciones que uno tiene. Yo creo que independientemente de las posibilidades que uno tenga de ganar o de perder, porque está dentro de esa lógica también, esta es la convicción de que la democracia es real y efectiva cuando uno participa, cuando hace uso de ese derecho de elegir y ser elegido. Entonces mal daría cualquier ciudadano en señalar a alguien porque aspira o porque no aspira. Asimismo habló acerca del partido que lo avaló y de todo su proceso para finalmente hacer oficial su inscripción como candidato al primer empleo de los barranqueños. La candidatura mía y la inscripción fue completamente atípica y completamente digamos traumática en el sentido de que empezamos en un lado, después en otro, iban cerrando espacios hasta que finalmente encontramos por el partido que fundó el anterior director del DAPRE, el Iscano, Mauricio Iscano creo que llamé el nombre, y se llama gente en movimiento. Finalmente hicieron un proceso, me dijeron nos gusta su perfil, nos gusta su proceso. Y pues fue como algo de última hora y yo empecé a mandar todas las documentaciones, lo que me solicitaron, me dijeron no, sí señor, usted es el candidato que nosotros estábamos buscando, inscríbase. Es un partido de gobierno también, un partido alternativo. Esta sería la segunda vez que Álvaro Pérez aspira a ser el primer mandatario de los barranqueños.